Cristiano fue muy valiente al venir al Al Nasser y será parte de su legado mientras vida tenga. En las declaraciones de Marcelo Salazar, director ejecutivo de Al Nasser, se destaca la valentía de Cristiano Ronaldo al unirse al club, considerándola una decisión fundamental para impulsar cambios tanto dentro de la entidad como en el panorama del fútbol saudita en general. Su llegada no solo representa un hito deportivo, sino también una oportunidad para transformar y elevar los estándares en el fútbol de Arabia Saudita, abriendo nuevas perspectivas y aspiraciones para el equipo y la liga en su conjunto. La visión audaz de Cristiano Ronaldo promete dejar una marca perdurable en la historia del club y contribuir significativamente al desarrollo del deporte en la región. En la próxima temporada, se vislumbra una importante reconfiguración en el panorama futbolístico de Arabia, ya que varias estrellas destacadas del fútbol saudí están contemplando la posibilidad de abandonar el país. Este movimiento sigue la estela de la reciente migración de renombrados jugadores europeos hacia la liga profesional saudí, liderados por figuras como Cristiano Ronaldo, quien actualmente defiende los colores del Al Nasser. Entre los notables futbolistas que decidieron probar fortuna en estas tierras se encuentran Karim Benzema, Neymar Jr., Jordan Henderson, Roberto Firmino y Riyad Mahrez, todos ellos íconos que dejaron su huella en el fútbol europeo. Sin embargo, la adaptación de algunos de estos jugadores a las nuevas condiciones ha sido desafiante, afectando su rendimiento y generando críticas cada vez más frecuentes por parte de los aficionados. Leonardo Bonucci, el nuevo refuerzo del Fenerbahce, ha expresado su entusiasmo ante el desafío que representa su llegada a Estambul. El experimentado defensor italiano, quien se unió al club turco hasta el final de la temporada, se mostró ilusionado durante su primer entrenamiento con el equipo. Con un salario de 1.3 millones de euros por cinco meses, Bonucci afirmó sentirse feliz por formar parte del Fenerbahce y anticipó con emoción el inicio de la segunda mitad de la temporada. El defensor, cuyo número de camiseta es el 19 en honor al cumpleaños de su esposa, elogió el ambiente y el equipo, expresando su deseo de contribuir a la consecución de trofeos para la afición. El futbolista Enric, de 17 años, dejará en manos del Real Madrid su participación en los Juegos Olímpicos de París, programados del 24 de julio al 9 de agosto. Actualmente entrenando con la selección sub-23 de Brasil, se perderá el inicio de la temporada con Palmeiras debido al preolímpico. Además, existe la posibilidad de que participe en la Copa América antes de los Juegos Olímpicos. Enric, cuyo fichaje por el Real Madrid se hará efectivo cuando cumpla 18 años el 21 de julio, se pondrá a disposición del club para decidir su participación en París. Aunque está emocionado por unirse al equipo madridista, respetará la decisión del club sobre su presencia en los Juegos Olímpicos. La FIFA ha implementado medidas más estrictas al publicar en tiempo real la lista de clubes que no cumplen con las normativas internacionales de transferencias y, por ende, se les prohíbe inscribir nuevos jugadores. En este contexto, cuatro equipos españoles, Santa Teresa, elegido 2012, San Roque de Lepe y Real Unión, han sido incluidos en esta lista negra. El Real Unión, al ser consultado por AS, niega tener conocimiento de estar bajo alguna sanción y argumenta que la deuda heredada del consejo anterior en Uruguay fue saldada cuando la familia Emry asumió la propiedad del club. Este cambio de política de la FIFA ha afectado alrededor de 50 equipos, incluyendo al boavista de la Primera División de Portugal y algunos equipos italianos que, aunque no están actualmente en la Serie A, han tenido presencia en ella, como Foggia y Cievo Verona. El Bayern de Múnich venció al Hoffenheim 3 a 0 en un partido de la Bundesliga con goles de Jamal Musiala y Harry Kane. El primer gol llegó en el minuto 19 con un disparo de Musiala asistido por Sané. A pesar de un primer tiempo con pocas oportunidades, el Bayern dominó. En la segunda mitad, el Hoffenheim tuvo ocasiones de gol, pero el portero Neu evitó el empate con intervenciones clave. El partido también sirvió como homenaje a Franz Beckenbauer, leyenda del Bayern y del fútbol alemán. Con esta victoria, el Bayern mantiene la lucha por el título de la Bundesliga con el Bayern Leverkusen. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.